Hola, les voy a mostrar unas preciosas ideas para Pascua. ¡Miren qué bonito! Así de sencillo, pero así de hermoso. Palomitas en una bolsita, así como echas una bolita. Nada más le pones las orejas y ¿qué? ¡Un precioso conejo! ¡Ay, qué belleza! Ya si le quieres agregar aquí como que los ojitos, bueno ya esa parte, porque aparte venden como unos ojitos que se le mueven. ¡Uy, qué belleza! Todo rosita con blanco, miren los globos con las orejas. ¡Qué bonito decora! Luego qué fácil hacer esta carita, el que no sepa dibujar, pues aquí esto es tan simple que sí va a poder. Y qué bonito se ve, miren los postres también al color. ¡Ay, la zanahoria de los conejos! Son puros chetos bolita, que sabritas, que saben deliciosa. En una bolsita así como de pinito. ¡Ay, qué padre! Ya el listoncito, este papelito verde y ya está listo. ¡Uy, qué precioso! ¡Miren qué ricura! Aquí el conejito. ¡Ay, los globos tan hermosos! Pastel. Conejito bonito. Esta es la canasta para poner. Pero estas no son bolitas, estos son otra clase, serán chetos de esos más largos, no sé. Incluso, pues le pusieron hasta papel verde para como que es la zanahoria. ¡Ay, qué bonito! Miren qué belleza el botecito con orejas. ¡Ay! No vayan a hacer almendras cubiertas con chocolate, que saben a lo máximo. Luego el botecito, pues le pusieron la carita del, le dibujaron la carita del conejito. ¡Ay, estos han de ser K-Pops, galletas de conejito, de número, donas. ¡Ay, todo tan hermoso! ¡Ay, esto es yogur! El bombón es la nariz del conejo. ¡Qué padre! ¡Ay, los platos están hermosos! Todo. Sí, miren, yogur. Copas de yogur de conejo. ¡Qué belleza! Este es un rico postre. Miren nada más. Postre con orejitas. Estas son las orejitas, bueno, para imprimirlas y nada más ponerlas en los postres. ¡Qué buena idea! Pues estas son más grandes para ponértelas tú. En una diadema. También para, en las fotos, así jugar a, a fotos divertidas. Miren estos conejitos. ¡Ay, Ferrero Rocher! Como regalito. ¡Ay, en rosa! En café. ¡Qué hermoso esto también! Son ocho. Chocolatitos. O siete. Depende lo grandote que estén. No, son siete en todo. Siete, siete, siete. ¡Qué hermosos! Así ya tienes la medida. Sabes cuántos te van a salir. Están deliciosos, seguramente. O pueden ser también huevitos, así como dulcitos. No necesariamente las almendras. Esto, a las niñas, a los niños les va a encantar hacer huevitos, pero como manualidades. Como de tela, botones, pegar. ¡Ay, con platos! Miren, hacer conejitos. En rosa, en amarillo. Estos son los ojos que les digo, que están bien bonitos. Miren el plato. ¡Ay, con palo de paleta! Para hacer manualidades. Que los niños se diviertan. Y que vean que se pueden hacer cosas muy bonitas. Con un plato, con un palito, con unos papelitos. Yo espero que les gusten mucho estas bonitas cites.